La palma lo prive, la palma la priva que siga la joda de noche y de día 1, 2, 3, el loco pepe otra vez, la palma Cuenta la historia que un día pasó, un circo distinto en el pueblo aquel Había un payaso que hacía reír, a niños y grandes solía divertir Cuenta la historia, el payaso murió La lágrima quieta en su cara pintó, por aquel presagio de llanto y dolor Cuenta la historia, el payaso murió Por eso aquel pueblo en sombras quedó La luz de mis sonrisas, con él se marchó Con llantos de niños, la lluvia cayó La gente del circo, muy triste quedó Y todo el cielo, de ti se cubrió Música 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 Música